El programa del día de hoy 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 No, lo que pasa es que había dos tipos de tenis Estaba el tenis de piel y el tenis de lona De lona Entonces el tenis de lona Estamos hablando con un espejo Sí, no, no, claro Exactamente, una invitación de gombres Pues sí, un elemento importante El cepillo de dientes, profesor, esencial Ay, sí, para limpiar por dentro Sí, para limpiar por dentro Y por fuera La suelita Fociando uno un cepillo dental ya viejo Claro Para ahora tú me estás entendiendo Que hay un elemento importante también ¿Por qué se lavaba mal lo tenis de lona? ¿Por qué? La gente andaba más bien Ay, sí, es verdad Tú ahora te monta en tu carro Y llega a los siete Y llega a la plaza normal Y si yo huía también Pero ya ahora Camino vecinal Ah, totalmente Lo que yo quisiera Mamá Porque de hecho ¿Cuál es el nombre científico De la Mazamorra? Ay, Dios mío No, es para no mencionar el nombre Es Radio Nacional Ya lo oye Para no mencionarlo Ya lo dijo No, no, pero es importante Pero eso es parte de eso Fue parte de esa época Ha evolucionado tanto El tema de lo de la limpieza Que hay hasta lavanderías para tenis El chique Sí Pero el chique es Nueva York El chique tiene uno en Nueva York No, yo estoy trabajando El chique El chique tiene uno en Nueva York El chique es chique De Gucci Para la vante Don Hoshi, pero escúcheme Aquí hay una Que de hecho de un amigo mío Se llama T.D. Fresh Que aquí tú llevas tus tenis Que si Alexander McQueen Que si los Nike Que si Adidas Y te dejan esos tenis Don Hoshi, mire No es bueno Como que si tú lo acabas de comprar En la caja Como que si tú lo acabas de comprar Señores, pero qué cultura Me dice Me dice mi querido general Porte Que los tenis vienen ahora En diseño para jugar tenis Para jugar pelote Evidentemente los clavos Claro Para correr Para trotar O sea, hay diferentes tipos Y que ya no se lavan Lo que pasa es que mucho Como dice el amor Y como dice Albert Hay muchos tenis Que lucen así De manera Que lucen como si estuvieran sucios Pero se limpian Pero se limpian Pero ya no hay la cultura Que teníamos antes De lavar el tenis Contantemente Tips para lavar tenis No se puede lavar un tenis Con ace Con detergente Lo pone amarillo Es verdad Es verdad lo con amarillo Llévate de mí Y con ese lavabo Con jabón de cuava La tiene La tiene Tip tip Número dos Troin Se lava con jabón de cuava Con poca agua Y con una lanillita Para secarlo ahí mismo Troin Exactamente Tips para poner La suela de los tenis blancos Que están amarillas Blanco otra vez Agua sin ganada Con agua sin ganada Usted le pone agua sin ganada Le pone una cosita Una fundita Lo deja de amanecer Y en la mañana siguiente Están blancos Cuarentena 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 Hay un Que también se utiliza Para reemplazar El alcacés ¿Cómo que se llama? El bicarbonato El bicarbonato También se puede utilizar Para limpiar los tenis Para ponerlo blanco Lo blanco En la goma Tú sabes que Diana dice Que se ponen detrás De la nevera Detrás de la nevera Se despegan los tenis ¿Por qué? ¿Por el caliente? Sí Le pone el pegamento blando Y se despega ¿Por qué? No, pero tú lo que haces Es que lo pegas de la lengua La lengua No es que se le llama Lo que va arriba Están los cordones Sí Tal como dice el yoga Si lo pones Si lo pones detrás De la nevera Se despega El cemento Como es plástico Se activa Se vuelve blandito Otra vez Y se despega de nuevo Hay que tener una Técnica Recuerda de tus tiempos Mosos Ñonguito Hay una línea completa El panel se revienta Dígame señor Tú sabes que ya Veneno Anunciaba Autobrillante Búfalo Búfalo Tiene una línea completa En los supermercados Sí De todo Blanco De todo blanco De tenis Se llaman sneakers Sí Transparente también Sí De todo De todo Buenas Lavar los tenis La cultura Tips Buenas tardes Buenas Buenas tardes Buenas Uno adidas Uno adidas Así more Mira Se llama Tidi Fresh Tú lo consigues Así mismo en Instagram ¿Y dónde está ubicado? Eso está por la independencia ¿Se ha venido tú y yo él? Sí, es para mío Ah, pues dile que la vamos a mandar A todos los tenis del programa Pero ya lo hemos mencionado Otra vez No, 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 no Ven acá Vamos a mandar sus tenis Pero amigo, camine No, porque camine Dale, dale, dale Aló, buenas Ok, gracias En este santo domingo Venga, mi hermano ¿Quién me habla? Que pester de la república Perdón ¿Quién? Farley Rosario Dime, Farley Oye, Jochi Yo tenía unos croquis blancos Esos croquis eran Por la mañana En la tarde Y en la noche Había días Que los croquis Yo me los iba a poner Y él como que se recortaba Coño, dame vaca Oye, dame un respiro De cárter De cárter De cárter Ay, mi padre ¿Y entonces? Entonces, mi hermano Ellos Yo los tenía Medio de cuidado Yo decidí Lavarlos Pero cuando A la vez que los quiste El sucio Como que Ellos como que Se me extrañaron Como que medio Se doblaron En la puta de alarma Digo yo Mierda ¿En qué lío Yo me metí? Yo me ganaba Digo coño Ahora que es una inversión Para otros judíos tenis Estos tenis Que estaban bien así Siempre me fueron fiel Entonces Yo le cogí pena Ya Yo dije coño Déjame dejar descansar Estos tenis Porque esto pasó por algo Ya los pobres me decían Y es verdad Que yo voy a hacer trabajo Hoy Y eso creo que Eso es lo que más amarillo Eso son una chaqueta A veces uno tiene chaqueta A la asesina ¿Y por qué la asesina? Son una asesina Que ha matado 20 Exactamente Una chaqueta negra Que la asesina Que ha matado 20 pantalones Sí La asesina Buena Buena señor Oye Jochi Yo de niño Los converse Yo era loco con los converse O sea No lo podía Mi mamá no me lo podía comprar Uno de esos campeón Y yo buscaba Un lapicero azul Y un rojo Y le pasaba la rayita Y andaba Y me fuera con mis converse Pero ahora Ahora después De vivir Viejo adulto Yo tengo como 6 pares De pericomber Todo el tiempo Tengo dos Dos par de zapatos Por ahí guardado Sí pero yo le cuello Lo tarde como quiera Y dame si Tuvo un amigo Que llegó de ese novia Y llegó a una tienda Y comenzó a hablar Con los tenis ¿Cómo así? Porque decía converse Calentó la estrella A tu mención Y vete Nuestro querido A Neody Garbus Nuestro querido A Neody Garbus Me o Neody Me debo una cosita Hay que dásela Nuestro querido A Neody Dice que Él no puede andar Ni con tenis Ni con cross sucios Siempre limpio Lo creo que Después de los limpios Sí Él es impecable El canalla Impecable Sí Siempre es impecable A Neody Siempre es clima A Neody Vamos a ver Mira Me dice Mi amiga Camila Que ahora En las secadoras Traen una parte Para poner los tenis Y secarlos Pero nada como ponerlos Por donde sale la calefacción O sea que Como que ahora No he visto eso De la secadora Yo no lo he visto Ahora yo si uso Para los tenis Para hacerlo a la audiencia Cuando el tenis ya Tengo que ponérmelo Diana de repente Y no hay tiempo Para darle sol Tú no puedes poner El tenis en la secadora Que de vuelta Porque lo maltrata Entonces tú lo que agarras Es que con los cordones Le pones como Un ganchito de ropa Por fuera Para que ellos queden De tal manera En la puerta Que la rueda No le dé Pero el caliente Si lo seca Exactamente Tal como dijo Hace algunos minutos Hay diferentes clases De tenis ya El de correr El de figurado El de algin El de caminar De manejar Hay tenis Los pumas Son de manejar La gente se lo pone Para figurar Pero eso es para manejar Ah pues mira Yo tengo unos pumas Míralo Ay cumple Es pumas Y tú no oyes Que la doctora Simena Dice que cada rato Dice que con los tenis Quiere un kilometraje También Que hay que saber Va a seguir Yo tengo que Se me rompe Yo tengo un poquito Yo le creo a la doctora Pero es más Lo deportivo Más que Si lo deportivo Lo de correr Que una vez Se hicieron tan populares Los pumas Que la gente decía Otro pumas No Otro púalo Otro púalo Era el poloche Era el poloche Porque se regaló No eran los tenis No no eran los tenis No porque el tenis Mantuvo su precio Que eran como cuatro mil Tres mil Cinco mil pesos Pero los poloche Estaban a cien pesos Los barrios Eso todo el mundo Tenía poloche púma Otro púma no Otro púma No En la discoteca A lo buena A lo buena Buena No solamente Eran los poloche Eran los tenis También Que decían Otro púma No Era mucho Era mucho Sí Otra cosa También Mire El hijo de papi Mami Usa los tenis Sucios Eso es uno Que quiere andar Y que es más impecable Que todo el mundo Yo me acuerdo Cuando salieron los converse Yo cepillaba mi converse Y cuando yo llegaba Y me paraba al lado De los de papi Mami Estaban como sucios Y yo Sí Eso es la vaina De nosotros Pero la gente De papi Mami Lo que usan Es tenis sucio O sea No sucio Puesco Pero sucio Ya tú sabes Tú sabes ¿Quién era un fanático O es un fanático De los tenis Converse ¿Quién? Que de hecho Incluso Hasta la forma De él caminar Es producto de eso Roberto del Castillo ¿Es verdad? Roberto del Castillo Camina con su ¿No? No 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 Acuérdate que Ese tenis es duro Sí Claro Y plano Y es el mejor tenis Para hacer piernas En el gimnasio Ajá Sí señor Que la suele una guaflera Mmm Del Converse Ajá Sí ¿Cómo una guaflera? Eso nunca Ha cambiado Cambian el diseño Pero la suela Es una guaflera El primer que se creó Lo crearon en la goma La pusieron en una guaflera Y el diseño del Converse Es una guaflera ¡Wow! Sí Qué buen dato ¡Buena! Aló Oye Señor Fuente Aló Yo tengo 59 años Y he usado Converse Desde antes de los 15 Ese que habló antes Cuando salieron los Converse Fue cuando él salió Y vio los Converse Los Converse Y los Croquis Fueron los primeros tenis Que usaban los dominicanos Mmm Sí de verdad Los Converse Los Converse Y los Croquis ¿Fue que él dijo? Proquis Los Croquis ¿Cuáles son los Croquis? Los Croquis Eran unos Nike Los Croquis son Nike Se llama Air Force One Sí exactamente Es el nombre real De esos temas Era Lochesina Lo que lo pego Lo checina ¿No fue? No recuerdo Yo creo que sí Que lo pego Pero hoy lo está usando Todo el mundo Hasta con chaqueta Sí Tuve gente en premiaciones Con su smoking Con unos croquis blancos Sí Sí Y los personalizan Sí Le decían lo checina Eso Se lo pego Checina Como en los En los 90 Son cascón y feos Ustedes Hola ¿Qué tal? Para lavarlo Buenas Sí, buenas Yo tenía Unos Croquis Que yo le puse El salón de belleza ¿Por qué? Cuando lo lavaba Era Bob Y ya lo tenía Y me decían Me va a dar hoy salón Ay, mi madre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dice el amigo Weren Cordero Me manda una foto O sea Él me manda una foto De unos tenis aquí Que son tan cómodos Que él ha comprado Tres Del mismo modelo O sea Tres veces De manera consecutiva Del mismo color Está echando una vaina Weren Uno Yeezy No está echando una vaina Claro Cuatro Cuatro y medio Y no Y a veces Tres y medio Y hay ediciones Dos dólares Cuatro y medio Y ediciones especiales Hasta seiscientos dólares Ajá Sí Lo que pasa es Que esos son unos tenis Del famoso rapero Calle 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 Que es como una línea Exclusiva A eso le dieron duro también Original y creepy No, le dieron creepy Había mucho creepy Mucha Pero mucho A mil quinientos los creepy No, no, no El bombazo típico La temperatura en los Estados Unidos Está muy fría Está fría Yo creo que está nevando En el día de hoy Oye, Maury Ay, qué chulo A Maury arranca Que americano Arranca, Maury Cambia el vuelo Mira A que goce Dice la amiga Yomaira Perdón Yomaira García Que ella cogió una lucha Para comprar unos tenis De correr a su hijo Porque eso es que Si tiene la pisada en la punta Exactamente Que si tiene la pisada neutral Que si es una corrida corta Que si es una corrida larga Que no puede ser usada Como pisada anterior Todo eso Se fila ahora Para comprar unos tenis Es para correr Para trotar o para caminar Ay, sí El que puede, ¿no? Trotada larga o corta Sí El campo El campo El campo Está del lado derecho Del lado izquierdo La doctora Tú sabes que la doctora Lo ha dicho Es decir Que va a jugar tenis También en cancha dura O en cancha de arena Tú sabes que tú portas callos En tabloncillos O en tal Albert Mena Le toca unos tenis De seis mil pesos Y anda con unos tenis Todos blados Para jugar tenis Los tenis son tenis Eso es como dije Que yo cuento con los perros El perro es perro No me hablen de eso No hablen así muchachos No te complicas No te complicas ¿Y quién ha visto eso? ¿Y qué perro durmiendo en cama? Claro ¿Y cómo va a ir? ¿En la tuya no? Ah, por eso es lo que yo digo No, no, no El perro Olvídese de eso Yo tengo un compañero de trabajo ¿Cómo está esto? Yo tengo un compañero de trabajo Ellos estaban en una indecisión Los dos Ellos creen que al pediatra Que van a llevar el perrito Ellos dándole a hacer Tumenefén de niños Oye Eso no es un niño Dios mío Acá como dice don Jorge No se complica Hay que tratarlo bien Hay que amarlo Yo tengo mi perra Que va a mirador Pero en su lado El perro es perro No se complique Mira Dice por aquí Dice por aquí Dice por aquí Que los de los Pumas Fueron A los teachers Que donaron Por el terremoto de Haití Pero que fueron tantos Que los vendían Por todos lados Bueno Bueno Podría ser Yo recuerdo Que cuando el terremoto aquel Había en los barrios Ñonguito Unos poloches negros Que decían camel Eso sí yo recuerdo Eso sí Eso se proliferó En todos los barrios Pero los Pumas No recuerdo El poloches negros ¿Te acuerdas? De eso yo mando El poloches negros Me acuerdo Dice por aquí Hanser Medina Que no hay quien aguante Unos converse Sin la plantilla Nadie Nadie Si que te quedan apretado Quítale la plantilla Es imposible Tienen un asunto Como de Como un heliego Dice por aquí Juan Ignacio Que no es de tenis Que él quiere comentar Sino para decir Que la doctora Ah esa es la doctora De Santiago De Santiago Diana Todavía DM gastroendoscopia La doctora Morel Es una tremenda profesional No claro Claro En cambio DJ Edison Dice que él no lava los tenis Él los cambia Me dice mi querido amigo Omar De Viejewa Store Que he confirmado Que Julián Oroduro Hizo el tema El merengue Otro puma no Ah lo hizo Julián Que cantábamos Otro puma no Otro puma no Jucafri hizo uno Pero Julián hizo otro El que yo estoy cantando Fue el de Jucafri Otro puma no Tú sabes Que ahora mismo La juventud Tiene una fortuna En tenis Más que ropa Para que lo sepas Tú sabías eso Que hay juventudes Hay mocedades Que pueden tener En una zapatera Un millón de pesos En tenis Pero señores Daddy Yankee Tiene una mansión Para los tenis Una persona normal Que estuvo caminando En la calle Jucafri Puede tener Un millón de pesos En una pequeña zapatera Para que lo sepas No y yo quiero que tú sepas Que por ejemplo Ahora en navidad Cuando se acerca El veinticuatro El veinticinco Hay una tienda Famosa de tenis Por la zona De la diecisiete Que hacen fila Para entrar A comprar tenis La pinta del veinticuatro Es una cosa increíble ¿Quién sabe Mucho de eso? Doble J Doble J Vamos a llamar Hay que llamarlo Doble J Es el que sabe Dice el intrépido ¿Quién? El intrépido El Benji El Benji El intrépido El versátil Pero un poco Que tú lo dices versátil El versátil ¿Por qué? El tipo como los gatos Tú lo tiras de cualquier piso Que hay parado Pero él está diciendo Mira los deportes Que él practica Dice el calzado De deportes De raqueta Como tenis Squash Paddle 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 Son de suelas distintas Para mejor agarre Y desenvolvimiento En las canchas Dependiendo del tipo Del suelo Es un experto Explícame ¿Qué es el paddle? El paddle es Como el tenis Pero con una raqueta Más chiquita Un espacio Y un espacio Más pequeño Y unas reglas Un poco distintas Pero es más o menos Bien similar al tenis Y él no puede jugar Y él no puede jugar Truca Más chiquita Claro Ahora lo que está El paddle Todo de moda Pero el paddle El paddle está aquí Ya lo saben Mira el papá de Felipito Me escribe Y dice que los tenis Prokets 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 Era la competencia De Converse Se parece mucho Mira Conber ha vencido A todas las marcas Que han querido competir Con él Vamos a ver Hay muchas cosas Un saludo Para mi comandante El comandante El coronel Canaán Si es bueno De la fuerza aérea Un abrazo Mi hermano Nos vemos pronto Dice por aquí A propósito Vamos a felicitar Al ejército nacional Pues es el aniversario 179 De su fundación Día nacional Del ejército Mis amigos del ejército Felicidades Felicidades a todos Mis comandantes Por allá nos vemos Bueno Me están mandando Las temperaturas Que hay en los Estados Unidos Está freco Y me dicen Que se están congelando Se están congelando Por allá Dice por aquí Tengo muchos datos Ahí a mi amiga Lady Dottel Mi amor Te llamo ahorita Lady Una estrella Que lindo habla Lady Una estrella Lindo Departamento de Relaciones Públicas De la Dirección Nacional De Control de Drogas Va a seguir Felihungría ¿Dónde está? Felihungría Va a seguir Felihungría Arturito Richardson Los Golden De Triver Aparecieron las vainas Eso es lo que yo te estaba diciendo Que vale un dinero Mil dólares Y son unos tenis sucios Pero ese tiene una colaboración Ese Conver Con algunos No, eso no es Conver Es un Golden Es un Golden Que si yo quiero Eso cuesta casi mil dólares Si podemos hablar con Doble J Doble J Vamos a ver si lo podemos llamar Golden Goose Voy a tirar esta ahora Vamos a ver Jordan no ha sido el jugador Que mejor contrato Y más dinero ha ganado con tenis Si Claro Sin duda Con Tigre Amarrón Mejoro Jordan Por eso lo van por el veintipico Nadie ha superado No y no solamente el veintipico Y tan super de moda ahora Todas las versiones que ha tirado Desde que salieron Y el contrato de manera instantánea Era un disparate Instantáneo ¿Cómo ha sido de manera instantánea? Porque Jordan hizo un contrato Para ganar a largo plazo Él no quiso un dinero O la mamá Que fue quien hizo el contrato realmente No quiso un dinero en el momento Sino ser socio De la marca Y que tuviera una zapatilla Él De manera original Cosa Que no le estaba ofreciendo Adidas ni Converse Que tenía firmado A Magic Johnson Y a la Revere La mamá quiso Esa exclusividad Y por eso hoy a largo plazo Haciendo el deportista Que más dinero ha ganado Con zapatillas ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡A locura! Jordan Y cuando sale un Jordan Hace en fila Como si fuera un árbol Señor Señor Yo compro un Jordan Después de viejo Para sentirme que tenía un Jordan Y fuiste a la competencia A los Jordan Que no me lo vuelvo a poner Ahora Porque eso es para una vez No tengo que ponérmelo para algo Y la bola Y ya Los Jordan Uno que yo tengo 375 dólares Y eso nada más Se lo puede poner Un día Uno Para una cosa ¿Cómo uno va a hacer Un cuñón? Es por el estilo Es por el estilo Pero los Jordan Tiene su estilo Si fuera WJ Se lo pone cada rato También Eso es así Eso es así Porque tiene un estilo Porque los Jordan También ese otro Que se fueron para ese estilo Más urbano Si, si, si Es más juvenil La misión No depende No 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 Con un traje Con un traje Pero mira Usted baja con un piquete bacano Ah no Con un traje Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En eso Espérame Me están mandando Me están mandando Usted Jimmy Carr Yo no conozco a marca Déjame ver Va a ser Alberto Mena Que sabe de eso No conozco a marca Vamos a ver No conozco a marca Jimmy Vamos a ver cuánto cuesta Venga Lo dice abajo Él me está diciendo Él me está diciendo Que eso Están ahora mismo En especial En 1590 dólares Pero ya Ya te costaban 2650 Es así 2600 dólares No lo doy yo a nadie Oye que pasa Que las grandes marcas Profesor Por ejemplo Como Prada Ferragamo Gucci Todas esas marcas grandes Han también evolucionado Y sacan líneas Y le han tirado líneas A los tenis Así mismo Tienen 85 mil pesos 85 mil pesos Cuesta Un peso dominicano 85 Llevado a peso A nadie le doy 85 mil 85 mil Usted está poniendo Bueno mamá Yo tengo dos pares De tenis Y puede ser Para tenis Para gimnasio Para deporte Para baquebol Para lo que sea Para venir Para irte Para irte Para irte Uno para hacer ejercicio full Y esto Que mis hijos me preguntaron Que hicieran recetar Porque yo no me lo quito Yo tengo esto Y uno blanco Y yo Si Y duro fácilmente Hasta que no se rompen Duro tres años Y dos zapatos Uno negro Y uno más rojo Pero dice Su amiga La doctora Ximena Mi hermana Mía 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 Sí Se salvó Tiene muchas hermanas La salvó el tiempo El tiempo La favoreció El tiempo La ayudó La favoreció el tiempo Tiempo al tiempo Ella no viene Ah no viene Ya supo en que fecha Se graduó Pero que dice La doctora Ximena Almanzar Oye Dice la doctora Ximena Almanzar Que los tenis Tienen un tiempo De uso Si de que Tantas pisadas Ya no te lo puede poner Eso es para que Vive de un deporte Específico Usted vive del tenis Usted Hay tenis A tapar Pimpón Que tú crees Que es el mismo Del tenis Usted vive del Pimpón Y compra unos tenis Para el pimpón Pero como es que Tú vas a jugar Un día tenis Y tú vas a comprar Unos El día que yo voy a jugar Tenis Yo juego descalzo No manín Pero como yo voy a comprar Unos tenis Para un día jugar Tenis Manín Pero tampoco Habla así Porque por ejemplo Que hay unos tenis Para diferentes Pero si vas a jugar Pero cuantas veces Va a jugar Tenis A la semana Pero él tiene Él le recetaron Unos tenis Pero cuantas veces Le recetaron Unos tenis Dos veces Dos veces a la semana Tira chatica Va a cantar De siete mil pesos Es una confesión De Miami Vamos a ver Yo le comprendo Espera Espera Ah no Está abierto Está abierto aquí Ahora sí Dale Una confesión De Miami Perdona Una confesión Perdóname a mi esposa Perdóname a mi esposa Grace Cuando estábamos De compra En Miami Diana Yo le compré A mi esposa Unos zapatos Colham Y ella dijo Que chulos Están estos zapatos Wow Que suela Más ápera Wow Son de jugador Son de jugador Tienen una vainita Como unos chupones Ajá Que son de jugador Pero ella se lo compré Y se lo puso Pero que me lo preste Para los torneos Que yo voy A ver Me cago Y ella se lo puso Que me lo preste Para los torneos Que yo voy Pero ella se lo puso Rosado Lindo Con unos chupos Y te digo Pero esto es bonito Es que es que es linda Esta suela Ella no sabía Que era jugador Y ella fue Y andó Una maina Con esa vaina Mire mi hermano Yo le digo Yo compré Uno para correr Una vez Pero era una amiga Que corría No era para mi Una amiga Que quise hacer un regalo Y entré Y estos regaleos De amigas Yo soy amiga Y yo no me regalas Como yo no sé De eso Esos comentarios Son comentarios Toros Dame unos tenis Para correr Pero dame El mejor El más bonito Eso fue a sean 12 mil 12 mil ¿Y qué marca era? Aquí 12 mil Nike Pero ya Yo estoy en caja Yo soy una figura No puedo devolver un tenis Bueno pues yo si me devolví De una caja una vez No yo 12 mil Costaba más Que todos los zapatos míos Que yo tenía En el closet entero Una pareja Y tú viste acá Y cogiste ese devolv Cogiste ese devolv Y nada más Dure dos meses Más después Eso fue lo peor Yo quise pedir Oye Pero tú no averiguaste Primero No Es un bacano Yo entré Dame ¿Cuáles son los mejores Ténis que tú tienes? Entusiasmado ¿Sabes? Sí ¿Cuáles son los mejores Ténis que tú tienes? Los más bonitos Unos tenis Unos que vienen Con reloj Son unos tenis Que vienen Y se conectan Con una aplicación De reloj Tiene 37 pasos Tiene 57 pasos Que se yo cuántos Y el corazón Y los latidos Pásame eso ¿Cuántos de 12 mil? Digo el diablo Yo tengo Yo tengo Pero ya estoy Porque es de esa tienda Que está en el humor Que está lleno de gente Para no ir al gimnasio Para irse a la cibia Para ir al supermercado Si eres tú Albert Nena Tú te devuelves De una vez Yo estaba muy temprano Para tener Oye Yo fui a una tienda En lo que Natalia Hacía un asunto Yo estaba en una tienda Y veo una chaquetica bonita Y como yo tengo Un chaqueteo bueno En los programas Digo yo ¿En cuánto están En esa chaqueta? Y me dice ella Entre mil quinientos Normal me dice Sí Ay Digo yo Entre mil quinientos Pero si no Estamos en liquidación Y digo yo Búscame la de todos los colores Que tú tengas ¿Todo? Claro ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Espérate Pero oye Pero una tienda Pero una tienda Sí, aquí La de la muerto Patorice Una de esas tiendas grandes No sé cuál es Y cuando me bajan Los cuatro colores Que yo caigo Digo yo ¿Por qué no puede ser Que en esta tienda Dicen tres mil quinientos pesos? No puede ser Por eso era Dos mil quinientos dólares ¡Ay, ay, ay! En oferta ¡Cuida con el robo! ¡El cuidado con el robo! Pero agarré Digo yo Déjame la ahí Para medirme la libra No, me la medí Sí, porque es que me dísela Hay gas un bulto Hay gas un bulto Después que yo me di cuenta Que eran los tres mil quinientos Entonces me la medí Me la encontré corta Que me quedaban Sí, no, sí Exacto Es que yo la uso Un poquito más larga Y camisa que tú tienes Me llevo una camisa Sí, pero no quedaste dado Sí, doscientos Tú me quedaste O tú le preguntas ¿Cuándo te decías? Ay, Dios mío Sí, porque es que preguntas A tú le decías A mi esposa Sí, que ella es la que decide Si el compadre ¿Qué dijo a sí mismo? Una camisa, compadre Mil doscientos Una camisa así No, dice aquí ¿Y cuándo? Mil doscientos Ah, cómo no Dólares Y se fue Y se fue Y se le contestó Digo, pero ¿y por qué tú no le dijiste nada? Y dice No sé, entre en shock ¿Qué? ¿Qué ni un dramático? Sí Me escribe Me escribe por aquí Nuestro querido Carlos Durán Hey, Carlos Durán Mi hermano de Perú Dice Carlos Durán Que él ha visto En la cancha de las praderas Par de veces por semana A Albert Mena Con unos tenis viejos No, pero siempre haciendo coros Que nunca lo ha visto Es verdad Albert Mena Es lo que va a hacerle cuenta Es que lo mío es recreativo Lo único que le hace Esparcimiento y recreo Albert Mena Tú sabes una cosa La gente te está descubriendo Tú eres un personaje Tú eres un mitofil Es un mitofil No, no, que yo No, lo primero es Ocho y que se levantaba oscuro A montar bicicleta Y los tigres están acechando Y no aparecen A mí tú me lo vas a decir ¿A qué no aparecen? Yo voy Pero hay el hombre A las ocho y pico Los tigres van a todos los latinos A las cinco Yo lo vi tres veces en el mirador ¿A qué hora? Hasta la vez del susto ¿A qué hora? Que yo no volví más El tema de que si es cristiano No es cristiano Que se me perdió uno de mis hijos Oye, todavía Pero él lo fui Él lo fui a mí El hombre había Val Ignacio Y no levanta ninguno pesa No, pero A mí no me perdió Luis En el mirador No volví más nunca ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes por qué están Yo voy al mirador Estoy firme seis Cinco y media Y doy mi ¿Cinco y media de qué es la mañana? Lógico Pero eso Porque vamos a ver En esa época El manín Le cogió comida A caminar por el mirador Ya yo hacía cinco kilómetros Bien, man Y yo activo Mi bicicleta por un lado Y el manín por otro Y yo, vamos arriba Me devolvía Los pollabas Vamos, no pares Por eso un día Veo al hombre rojo colorado ¿Y qué pasó? Un motor de un policía Y me devuelvo Y lo caigo atrás Oye, no hubo un cruce Luife Que tú sabes que Muchacho al fin En lo que yo llevo Luife, para que la gente Se esperaba El hijo mío El más joven Ese señor En lo que yo hago Dos kilómetros Ya él lleva siete Porque todo lo dele así Te lleva todo el brío Tiene 21 años Imagínate Le acelere mismo Con 21 años Así mismo Pues en un cruce De eso Él se metió En un baño Yo acabé Y yo comienzo A buscarlo A buscarlo Me fui poniendo nervioso Cogí para un lado Él salió a buscarme a mí Cogió para el otro Yo andaba en la cola De un motor De un policía Y yo mando a mi hijo Y los lagrimones Y yo la bicicleta Me lo robaba Y él llorando Por otro lado Con otro policía Y buscándome Por otro lado Los dos llorando Cuando nos encontramos Parece una novela Y el tipo de los jugos Me decía Él cogió para allá Y yo le decía Pero yo El hijo del manín Que no aparece Todo el mundo Dando gritos Muchachos No volvimos al mirador Jamás Aquí no me camina Yo no paso Otro susto Aquí no me camina Para nadie La vida del manín Una novela Pero yo asustado Por él Y él me dice La vida del Miguel Tiene la rosa De Guadalupe Pregúntale a Álvar Lo bueno es que Álvar me dice Profesor Ya después que usted Le fue el susto Pero el que tenía Que estar asustado Era él Porque eres más grande Que usted El que tenía que estar Era él Buscándolo El que tenía Que estar asustado Era él ¿Qué le pasó A mi viejo? Es un hombre Tú me debes 10 kilómetros ¿Este? Sí es verdad Tuve que hacer 10 kilómetros más Porque llegaste a la punta Y él miró Otra vez volví Ese día Lleva a terminar No he vuelto Al mirador Las nanias Celebrar cumpleaños Y cuántas cosas Hay en este programa El mismo Son de mi